Hola, si esta es la primera vez que utilizas Miro, no te preocupes, te vamos a explicar cómo de manera muy sencilla puedes aprender a utilizar esta herramienta. Antes que nada, Miro básicamente es una herramienta de colaboración remota y es como si pudieras estar escribiendo en un pizarrón, pero de forma digital. Así que comencemos. Así es como se ve cualquier board de Miro y aquí lo que vamos a hacer es que les vamos a pedir a cada uno de ustedes que nos ayuden con una breve introducción de cada uno de ustedes. Entonces, en este caso, yo voy a iniciar poniendo mi nombre, que es Javier Sevilla y después vamos a agregar algunas otras cosas. Aquí inclusive lo que hice fue pegar una foto, pero hagámoslo de la siguiente manera. Voy a mi dispositivo, me voy a mi directorio, agrego la imagen que desee, en este caso, esta es la que yo estoy agregando y después puedes ir agregando cualquier otro tipo de stickers. Les puedes cambiar el color, yo lo voy a dejar este y también cuando lo seleccionas lo puedes cambiar de forma para que sea rectangular o bien cuadrado. Entonces, das doble clic y puedes comenzar a modificar. Yo en este caso tenía un círculo anteriormente y por eso me lo agrego. Entonces, soy originario de Ciudad de México. Si le das CTRL-C y CTRL-V, pues te copia la figura que tengas. Actualmente vivo en Guadalajara. Como habrás visto mi foto, soy aficionado del vino de mesa. Y también te puedo compartir que soy fan o morir de Miami Dolphins. Después de muchísimos años que hemos sufrido, parece ser que en esta ocasión la suerte empieza a cambiar. Voy a agregar nuevamente algún otro imagen. Otras de las cosas que puedes hacer y para cambiar el tamaño, simplemente seleccionas y te vas a alguna de las esquinas y vas cambiando al tamaño que tú decidas. Otra de las cosas que puedes hacer en Miró es ir conectando las diferentes figuras. Entonces, simple y sencillamente es como si estuvieras usando en PowerPoint esto y las puedes ir uniendo, puedes ir copiando y pegando. Si le das botón derecho, te aparece en otro menú. Aquí tenía seleccionado todo el board. Y para hacer zoom, si tienes un mouse con una ruedita en la parte de en medio, simple y sencillamente cuando le das hacia adelante, vas haciendo un zoom out y si la giras al revés, vas haciendo un zoom in en el board. Entonces, en este caso voy a copiarlo, voy a pegarlo. Así que como ves, es bastante intuitivo y para mover las cosas, simple y sencillamente las seleccionas con el botón izquierdo y las vas arrastrando. Así que ahora te pedimos que nos compartas un poco de quién eres tú con la idea de que a final de cuentas aprendas a manejar precisamente esta herramienta que vamos a estar utilizando en los diferentes ejercicios que vamos a realizar en este programa de estrategia. Así que bienvenido.